¡Bienvenidos de nuevo a Monster Hunter Rise Sunbreak! Y seguimos dándole fuego, dándole candela a la primera actualización gratuita del juego. Recordemos que en el último vídeo nos cargamos al Bazzle Magma, que era el primer monstruo de la actualización. Y ahora tenemos dos misiones urgentes, el Rattalos Plateado y el Rattian Dorado. Y creo que voy a ir primero por el Rattalos, que si no recuerdo mal es débil al agua, así que llevo las dueles de Almudron. Creo que era al agua o al rayo, no lo sé. Sé que el Rattian Dorado era débil al rayo sí o sí, pero no recuerdo si el Rattalos Plateado también, así que me la voy a jugar. Lo tengo todo, Helga y Manju están preparados. Pues venga, vamos a pegarle de puñaladas al Rattalos Plateado, que ya le dimos lo suyo en el 4 Ultimate, en el Generations Ultimate, en el Iceborne... Pero bueno, es un staple del Monster Hunter, así que... ¡Let's go! ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, bueno. Una introducción bastante chula y como me temía... Estoy un poco decepcionado porque como me temía... La arena... Esta, la torre, es una arena, no es un mapa... No es un mapa completo. Esto es como si fueran todoboses. Como si fuera una arena, o sea que... Vamos a prepararnos. Medicamentos, droga demoníaca, la cámara para hacerle una foto para el National Geographic de Monster Hunter. Una hormituga, perfecto. Y algún bicho más por aquí de fauna. Parece ser que no. O sea que... Por un lado, se ve espectacular la torre. Por otro lado, joder, me esperaba que fuera más como en el Freedom Unite y en otros que era un mapa con varias zonas. No era solo una arena de voz. Sin embargo... Allá que vamos. Aquí estoy. Sonríe para el National Geographic. Me vale. No. A ver, yo lo que quiero es... Bueno, ya que estoy así... Quiero usar la Vid Feline para que mis gatos activen todas sus habilidades. Vale. Solo tengo afilado blanco con estas, vale, pero bueno. Vale, parece que con afilado blanco... De momento me vale. Creo que en el AIBO cuando se enfadaba es cuando se le ponía la cabeza todo dura. ¿Sabes lo que se me pone a mi duro cuando me enfado? Rátalos. Exactamente. Los dedos de los pies. Bueno, Sabusito, cuando quieras le golpea. Vale. Vale, perfecto. ¡Oh! Vale, vale. Había esquivado la llamarada, solo que el fuego de después no... ¡Fáfalo, fáfalo! Vale. Vale, ahora a la cabeza no le hago daño a naranja. Ah, y pensaba que me podría pegar en la cola. Uy, eso es nuevo, eso es nuevo. Eso es nuevo. No sé qué estaba haciendo. ¡Está dormido! Mierda, siempre me olvido de traerme las bombas de barril. Para cuando me lo duerman con las duales. Porque con la katana por lo menos puedo hacer... el envainado sagrado. Y hacer un huevo de daño. Pero con esto... ¿Te has enfado otra vez, hermoso? Que las duales, con la movilidad que tienen los muestros ahora, la movilidad de las duales se agradece mucho. ¡Ja! ¡Uf! ¡Uf! ¡Y eso es nuevo! Voy a coger el multi-triable. Pero de momento no me ha tocado, creo. ¡Ojo! ¡Uf! Mira cómo le brilla el cuello. Se avecina algo gordo. Sí. Que la paraliza a mi gato. Eso es lo gordo. Bueno, a mí no me quedo en el ala. Pensaba que había fallado trepitosamente. Perfecto, perfecto. A lo mejor puede sacarle de ese estado a golpe. Darle donde brilla. ¡Vamos! ¡Va a ser algo espectacular! ¡Uf! Vale, o sea que ha pegado un garrazo de esos gemelenas. Y luego una bomba. ¡Uf! Vale, la primera vez que me toca. No me ha hecho mucho. A ver si sale de ahí. El guarrindongo. Con lo potente que están las duales. Que yo sin ser un jugador top tier de duales. Consigo buenos... Buenos tiempos. Con los afligidos. ¡Oh! ¡Lanta está habillado! ¡Lanta está habillado! ¡Mierda! ¡Que hoy le den la cabeza! ¡Helga! Baja, baja. Easy, easy, easy. ¡Uh! Espectacular. Lo dicho. No soy jugador top tier de duales, pero... hago mis pinitos. Y encima se duermen. ¡Moco! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenos damajes! ¡Ay, mierda! No se ha quedado tirando el suelo. Mirlangatusadora de hielo. Eso seguro que le hace cosas. ¡Ay! No me he podido manchar la cola. ¡Au! Hablando de cola. El letazo que me ha dado. Skirla raz plateado. Vale, vale. A este le gusta mucho usar la garra. Para intentar envenenar. Me está dando la sensación. Bueno, a ver. Me queda un poco... Me queda un poco rayado. En plan... ¿Qué está pasando aquí? Oye... Es el nuevo también. De momento me gusta porque... tiene muchos movimientos diferentes. En contraparte con el ratalot normal. Cosa que obviamente se agradece. Porque las veces que habremos matado. Los más veteranos de Monster Hunter. Un puto ratalot. Sea plateado. Sea celeste. Sea colorado. Es más, mi amigo Danny. Empezó a jugar Monster Hunter con el World. Con el World Lightbone. Y bueno. Hemos matado ya más ratalot. Y si hago así, ¿qué pasa? ¡Ah! Joder, que pronto se levanta. Anda que se va a quedar ahí tirado. ¡Ah! Me ha pillado medio combo. ¡Me ha pillado medio combo! ¡No pude hacer nada! ¡Oh! No sé cómo lo he esquivado, pero bueno. Bienvenido sea. ¡Ah! Si me afiló el arma. ¡No veo! ¡Ay! Si le doy la cola. ¡Mierda! No voy a quedar sin resistencia. ¿Soy yo? Mis gatos la han envenenado. ¿Son tan cracks? Sí, son tan cracks. Hostia, pues le he quitado 30 de veneno. Creo que... Creo que los normales 20. Salvo que sean muy... Muy débiles. ¡Ha caído! ¡Ha caído pieza! Vamos a intentar cortarle la pesicola. ¡Qué bueno! Con el... Con el bacelo es por lo que me costó cortarle la cola. ¡Está enfado! ¡Está enfado! ¡Eh! ¡Calma! ¡Calma! ¡Vamos! ¡Bifeline! ¡A tirar habilidades! ¡Hermosuras! ¡Vale! ¡Vale! ¡Garrazo! ¡Y bombazo! ¡Vale! Pues el bombazo me lo esperaba más espectacular. Me esperaba... Me esperaba que tuviese una ulti más espectacular. Si su movimiento, por así decirlo, definitivo es... Ese garrazo y luego la bomba así... La normalita me deja un poco decepcionado. Siendo sincero. Bueno, por lo menos he esquivado. La llamarada. ¡Venga, venga! ¡Ve esa cabecita! Rata a los plateados. Que no sé qué me da... Que tu armadura va a estar bien y te voy a tener que farmear. ¡Hostios! Vale. Eso ya es más pericoloso. Eso ya es más pericoloso. ¡Oh! Le han tirado una ala a los gatos. Perfecto. Perfecto. La verdad es que el llevar dos gatos... Probé llevar los perros, los canines... Y hacen bastante pupitas, pero... Es que los gatos son lo mejor. Porque hacen pupa, te dan utilidad. A ver... Ha hecho lo mismo, ha hecho lo mismo. ¡Antidoto, antidoto! Vale. Comida gratis. Joder. Que rata que soy, macho. Esto por no gastar. Vale, vale. Eso ya es más espectacular. Ahora. ¡Ahora! Let's go, let's go. A ver si le puedo quitar de este estado de enfilecimiento. Enfilecimiento. Buah, qué movimiento más fuerte. ¡La cabeza ha caído! ¡Ha caído la cabeza! A ver, que me quemo yo solo como un culipollas. ¡Eh! ¡Eh! Eso antes explotaba, ¿no? Me ha parecido... ¡Ahí está! Pues como ha caído la cabeza... ¡No! Anda, que se va a quedar ahí tirado. Para dejarme hacerle dañito. Dañito gratuito. Pues la verdad es que escúchame. Diez minutos de combate... ¡Eh! ¡Trastavillador! Llevo diez minutos de combate con el Rattalo. Y escúchame. Me ha tocado pocas veces. Y las que me ha tocado no me ha quitado mucha vida. ¡Dale! ¡Esa cola es mía! ¡Esa cola es mía! Menos mal que no soy latinoamericano. Porque eso de gritar esa cola es mía. Si algún latinoamericano de este vídeo lo entenderá. ¡Oh! Vale, la cola está dañada. Tiene que estar dañada. ¡Uuuu! Han sido buenos damage. Necesitaría afilar. No, pero yo no sé si es porque es una arena y tal. Porque estoy jugando de puta madre. O porque los gatos se están portando muy bien, pero... Que me ha tocado prácticamente nada. ¡Ya está cansado! ¡No tiene fuego! No me ha tocado prácticamente nada. ¡Ay va! Y lo que me ha tocado no me ha quitado casi vida. ¡Ja! ¡Uy va! 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 Eso ya me va gustando más. Eso ya me va gustando más. Eso ya me ha parecido más espectáculo y de... ¡Eh! ¡Que hay un omnosapo! ¡Uy! ¡Un omnosapo! ¡Un omnosapo! Parece mentira que tenga la carrera de filología clásica. Ya me ha vuelto a envenenar. ¡Uuuh! Y si me meto una medicación y me dejo el veneno... Total, con lo poco que me está tocando... Con lo poco que me está tocando... Bueno, porque ya se me ha ido el veneno. ¡Qué coño! Algo le roto. Algo le rompí. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Cuidado, hombre! ¡Que me chamucas del culo! ¡Ey! Esa es buena, esa es buena. Dame esa colita, mamita rica. ¡Oh, oh! Me puse delante que veo en peligro. ¡Ey! ¡Esa es buena! ¡Que raro es ese ataque, macho! Porque te envenena, pero no te estira, no te estumea. Se emplanta roza, pues estás envenenado. Poco más. ¡Pum! ¡Ahí va! ¿Ves? No me quita mucho. Y eso que he comido para dango asegurado, dango defenso y dango médico. Se me han activado las tres habilidades, pero... ¡Ay! Esto también tiene una colita dura. Como albace. ¡Uf! Eh, eh, eh. Ahora se está poniendo un poquito... Un poquito jugotón, eh. ¡Al culo! Bueno, pues me he quedado la cabeza, o sea que... El daño que se ha llevado ha sido curioso. ¡Ja! ¡Evadido! Pero me está dando. No sé si está tarjeteando más... Ahí está. No sé si estaba tarjeteando más a los gatos, ¿o qué? Pero... ¿Por qué habrá levantado la cabeza? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí caíste bien. Vale, me quedaría romperle la jala, pero eso es más complicado. Mira la engatusadora de agua. Esa está buena. Esa la ha hecho pupitar. Pues nada. ¡Uf! Por un momento le he perdido de vista. Pues nada. Ahora que está todo roto... Vamos a seguir el ritmo natural del combate. Uy, que débil es al sueño este bicho, ¿no? Este bicho es muy débil al sueño. He dormido ya tres veces, creo. Seguí la evasión del rugido, pero bueno, no pasa nada. No pasa el rastro porque ahora no la fallo. No pasa nada. Ese es que con estos dashos... Me a cambio me gusta jugar Katana, espadón y tal... Pero es que con estos dashos... Esquivar de lujo. Vale, vale, vale Ya llevamos unos 15 minutos de combate Oh, que hay Hay una araña titiritera aquí No, titiritera no Esta es como era No me hagas A lo mejor si es la titiritera No, la volantinera Calma Ajá Cayó pieza Fíjate Los buenos damajes No son damajes Top Pero tampoco es que lleve un Un build totalmente optimizado De duales O sea que Bastante bien Bastante bueno está Es más, ya estaba débil Me lo habían dicho los gatos Ya lo podría capturar Pero como no me he traído trampas Menos de 20 minutos Me ha durado el primer asalto Sin saberme el movimiento ni nada Fallaste, fallaste Fallaste Oh, pensaba que se había muerto Oh, oh Que poquito me quita Que poquito me quita ¿Por qué ha dejado huevos? ¿Por qué ha dejado huevos? Mierda Mierda, mierda Estoy atontado Ah no, pues ya está Pues ya se me ha quitado la tontería Ah Easy peasy Lemon squeezy A ver, a ver I'm coming for you Maldito sea rata Te quiero irme a por tu mujer Salí con tu mujer Te quiero irme a por tu señora esposa Uh, mi vida Me estoy confiando mucho Venga, pues sí Si es que con Dango Médico Y Dango Defensor No necesita más habilidades De supervivencia Vale, vale Se nota que está muerto Se nota que se está muriendo Porque jode lo que se mueve ahora Ah, que me ha dado No sabe a qué la voy a esquivar Bueno, mientras esté mi vida Por encima de las flechitas de la Ormituga Está luchando con uñas y dientes Para sobrevivir Que me quepo solo Vamos, vamos, vamos Ya está, ya está Calma, calma Calma, calma Se estaba defendiendo muy bien a lo último Pero Bueno No, no ha sido suficiente Coño, rubi de rata Los que cojones ¡Ja! No creo que tenga manto propio Tendrá manto y rubi de rata Los acecas Esquilla de rata plateado ¡Hala! Ah, no Cortex Elixir de rata Elixir de raz Se me ha hecho el combate bastante chulo Pero Pero Ni de lejos tan difícil Tan difícil y tan tedioso Como era en el Iceborne En el Iceborne Farmear a los putos ratas A los plateados A los putos rati Era una turra Era una turra Que decías tú ¿Por qué señor? ¿Por qué? Aquí, bueno No ha estado muy difícil Como se ha podido comprobar Pero ha estado entretenido Yo creo Misión completada Next monster A ver Quirla Cortes Cortes Quirla Látigo No ha sido muy espectacular La fotofinish Vale Joya firme Vale De forja Perfecto A la duve Rato lo plateado Y joder Que poco han robado Mis camaradas No sé si los habrán nerfeado O que Pero Joder Antes a lo mejor Me robaban hasta mantos Y tal Y me robaban Un huevo de material Y ahora me han robado Cinco cositas Tres Esquirlas Y dos cosas Bueno pues Me han vuelto los mercenarios Que eso ya lo miraré yo Rebajas Vamos a ver Si tengo suerte Plena forma Basura 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 Y basura Luego haré una reencarnación Porque vaya mierda De suerte estoy teniendo Con los talismanes Bueno señorita Forjar armadura Sol de plata Está chida Habilidades Potenciador crítico Aumenta el daño De los golpes críticos Eso está muy bien Elemento crítico Aumenta el daño elemental Cuando es resultado De un crítico Bien Antiviento Me lo imaginaba Y aprovechar elemento Aumenta el daño elemental Al atacar partes del cuerpo En las que el elemento Sea muy efectivo O sea que es como Punto débil Bonus punto débil Pero con Con el elemento Me parece muy bien Ataque de fuego Nada Constitución Al esquivar Bloquear O hacer ciertas acciones No pero esto es consumo puntual Para las duales No está tampoco Y luego afinidad Pues Vamos a verlo por partes Joder Cuatro huecos Eh de huecos Está de puta madre De habilidades Potenciador crítico Potenciador crítico Y elemento crítico El casco está muy bien La pechera No tanto Más que nada Porque solo tiene una De aprovechar elementos Bueno No está mal No está mal Habrá que ver Que cosas Que cosas salen por ahí Y por aquí A ver que tenemos Rata los plateados Tenemos la de rato Lo normal 310-51 310-57 20% de afinidad Y un espacio De cuatro muescas Literalmente Quitando que estas Tienen un poco De afilado Púrpura O morado Literalmente Estas Le mean Quitando el afilado Es Es todo mejor Pero Pero Mejor 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 Katana de rata Lo sabía ¿No? Sí A ver 300 de fuego No 300 de fuego Sí ojalá 300 de daño 65 de fuego 30 de afinidad O sea que Tienes más fuego Menos daño Y más afinidad Hombre Si vas a críticos Si vas a críticos Te conviene más La plateada O sea que De momento De momento Me gusta Lo que veo Para el gato No habrá seguro ¿Verdad? Orgullo feline Esto ¿Qué pollas es? ¿Del bazel magma? ¿What the fuck? O sea que hay Del bazel magma hay Caos puro No Pero esta es una armadura especial O sea que Del bazel magma Hay armadura Aposta Para el gato Pero del Rátal plateado ¿No? Ahora sí que Yo me he quedado Ahora Loco Voy a mirar Del perro Del perro Igual Hay del bazel magma Pero no hay del rato Los plateados Yo lo dije No sé si lo dije En alguna cacería Con Dani Y tal Que el sunbreak Es casi perfecto Pero eso de que Hay armaduras Super Uy super puestas Que hay armaduras Para los gatos Pero que no haya De De subespecie En plan Hay armaduras De pukey pukey De rango maestro Para los gatos Pero no hay de pukey pukey Uy de pukey pukey Estoy gilipollas De bisante Y no haya de bisante En sanguina Igual que de auroras Son nakano De magmadron Y ahora en este caso De ratal plateado La verdad es que me parece Una puta basura Pero bueno De momento Vamos a hacer un descansito Y en el próximo vídeo Nos vamos A un único rayo de luna El ratian dorado Nos vemos Por aquí Por el gado